Cicatrices imposibles de borrar Le tomaremos el pulso Verás que maravilla porque casi casi Bueno lo que mejor hace es acompañar boleros a esa guitarra Parece una guitarra ligera de ciprés Más apta para tocar flamenco Anda que no habrán sonado bulerías Seguramente que el bolero o incluso la canción un poco folky Como esta balada de Nosocupamos del mar Me resulte extraña Nosocupamos del mar Y tenemos dividida la tarea Ella cuida de las hojas Yo vigilo la marea Es cansado Por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado Mis ojos En su costado También cuidamos la tierra Y también con el trabajo dividido Yo troncos, frutos y flores Ella riega lo escondido Es cansado Es cansado Por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado Y mi voz En su costado También Ah no Todas las cosas Seguro que te lo sabes tú mejor que yo Todas las cosas tratamos Cada uno según es nuestro talante Yo lo que tiene importancia Ella todo lo importante Es cansado Es cansado Por eso al llegar la noche Ella descansa a mi lado Mis manos En su costado Hace años Bastantes años Yo no he cantado esto Pero me alegro de que me lo hayas De que me hayas Hecho esta cerrona No Gracias por ver el video.